Con Jesús en el altar Cristo nos enseña a ser Granos de trigo en la tierra Desembrados con dolor Pero goza en la cosecha Desde el corazón de Cristo Haremos un mundo nuevo Solo no tienen sentido los caminos Pero unidos y lo lograremos Desde el corazón de Cristo Haremos un mundo nuevo Solo no tienen sentido los caminos Pero unidos y lo lograremos Imposible es conocer A Jesús y no amarlo Su llamado es una urgencia Debemos seguir sus pasos No te sientas soledad Que Jesús está muy cerca Aunque no lo puedas ver Pero sienten su presencia Desde el corazón de Cristo Haremos un mundo nuevo Solo no tienen sentido los caminos Pero unidos y lo lograremos Pero unidos y lo lograremos Si lo lograremos Si lo lograremos Gracias por ver el video